Bueno, una jornada especial para el Club de Ciencias, porque bueno, desde hace muchísimo tiempo ustedes se preocupan por capacitar, pero en este caso con una figura importante. Sí, la verdad que esos milagros, viste, que suceden por ahí, de tener conocidos, amigos, que se suman a lo que hacemos, y como vos ya sabés, Sergio, porque eres un gran amigo de nuestra asociación, lo que siempre hacemos es una parte solidaria y una parte justamente de capacitación, de desarrollo científico-tecnológico en nuestra comunidad. Bueno, en este caso, gracias a un conocido en común, logramos conectarnos con el señor Vicente Pimentel, que la verdad que nos encontramos acá, nos conocimos acá y estamos muy felices porque nos ha encantado, la gente está muy conforme. Como siempre que hacemos algo, viste, llueve, porque siempre también. Claro, si hubiéramos habido, hubiéramos organizado un poco antes. Ha sido una bendición realmente la lluvia, pero bueno, quizás mucha gente no pudo llegar. Tuvimos 102 inscriptos, que para nosotros es una maravilla, porque nuestras capacitaciones siempre tienen un buen número, pero siendo que no lo conocíamos, en realidad, tener la posibilidad de que venga tanta gente, la verdad que nos encantó. No pudieron venir todos, pero realmente fue excelente la concurrencia, muy conforme, ha sido muy dinámico, muy activo, así que estamos muy felices. Está muy cansado porque salió a las 4 de la mañana, pero bueno, creemos que hemos sido, nosotros hemos cumplido con él y él ha cumplido nuestras expectativas totalmente. Así que ya está desde ahora, es amigo de la asociación y obviamente ya lo hemos contratado para una nueva instancia luego de las vacaciones de invierno. Seguramente vamos a traer otro tipo de capacitación porque es muy prolífero en esto. Así que bueno, te dejo con Vicente y por supuesto con el compromiso que vuelve. Vicente, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y con un tema muy actual y sobre el que hay que avanzar y conocer mucho más todavía, ¿no? Sí, la estimulación cognitiva, como todo lo que lleva en las neurociencias, es un tema que está muy de boga. Hay mucha investigación que está aportando herramientas sobre todo para facilitar un poco la vida de las personas discapacitadas y las personas que no son discapacitadas, que quieren desarrollar sus habilidades. Entonces, todo esto es lo que está...